Amigos, estamos en el HIT MX 2019 y por supuesto monitoreado por ROOT MOTION ¡Les doy una probadita! Está todo listo para mañana, amigos Siete, seis, cinco, cuatro, tres Hola amigos, muy buena Buenas tardes, estoy aquí en el Centro Banamex en la Ciudad de México Estoy con mi amigo Oscar Torres, director de Sport City y University ¡Invítalos! Muchas gracias, sí, por supuesto Vengan chicos, esto apenas está empezando Sábado y domingo desde las nueve de la mañana hasta las seis de la tarde Masterclasses, charlas, el primer Spartan Racing Door Está muy divertido, toda la familia, tráganse a toda la familia ¡Excelente! ¡Vengan! Amigos, los esperamos mañana Se despide como siempre, tu amigo Jorge Cruz ¡Vengan! ¡Vengan!